Nicolás Maduro aseguró estar cerca de encontrar a las responsables del asesinato del diputado oficialista Robert Serra el miércoles en la noche en su residencia en Caracas. Nicolás Maduro dijo que la investigación apunta a que sicarios estarían detrás de los responsables del crimen. Como lo ha dicho en anteriores ocasiones, acusó a grupos paramilitares y de ultraderecha de estar planeando actos de violencia en Venezuela. En Caracas está nuestro periodista permanente, Carlos Eduardo Sánchez, quien tiene toda la información. Carlos Eduardo, buenos días. Buen día Jesús, para ti, por supuesto, para Ruth y toda nuestra audiencia. Ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, asistió al salón elíptico del Palacio Federal Legislativo, donde se realiza la capilla ardiente en homenaje al diputado chavista Robert Serra, como usted lo decía, asesinado este miércoles en la noche en su residencia ubicada al oeste de Caracas. Allí, pues, entre el dolor y el lamento por la pérdida de este joven que desde sus primeros pasos en la política se identificó con el proyecto que impulsaba el fallecido presidente Hugo Chávez, pues Nicolás Maduro se refirió a la investigación policial, que vale destacar el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, la mantiene en absoluta o una reserva muy amplia en este caso por el impacto que ha tenido este caso el asesinato del diputado Robert Serra, pero Nicolás Maduro se atrevió a decir ayer que ya están tras la pista de varios sicarios que habían ingresado de manera puntual esa noche, el miércoles a la casa del diputado Robert Serra para cometer el crimen por encargo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. Todas las evidencias criminalísticas, las pistas, están alineadas, avanzadas, para identificar a los autores materiales. Y a esta altura, después de haber conversado con quienes dirigen la investigación, el ministro Rodríguez Torres, creo que estamos cerca de dar un fuerte golpe a esta banda de criminales y sicarios. Pero amigos televidentes, Nicolás Maduro fue mucho más allá y se atrevió a señalar a paramilitares colombianos como los ideólogos de esta situación que se presentó con el diputado Robert Serra. De haber incluso asesorado a estos sicarios, responsabilizó incluso a paramilitares que habrían sido, o estarían en este caso vinculados al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Veamos. Grupos terroristas alentados por factores de la ultraderecha venezolana y grupos paramilitares colombianos están detrás de planes para llevar violencia dentro de nuestro país. Y desde Colombia, el expresidente de Colombia y actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, por supuesto, reaccionó ante estos señalamientos, ante este discurso del presidente Nicolás Maduro la noche de ayer, señaló a través de su cuenta en Twitter y calificó además a Maduro de cobarde. Vamos a escucharlo. Me veo obligado a acudir a la Procuraduría como Ministerio Público para que intervenga ante las acusaciones en mi contra por cobarde Maduro. Sobre este tema también reaccionó la diputada opositora María Corina Machado en conversación con el programa La Tarde de NTN24. María Corina Machado dijo que esta situación de violencia que se presentó lamentablemente contra el diputado chavista Robert Serra es normal en algunos sectores de la capital y el resto del país, producto de la violencia desatada que existe en el país. Dijo que ha causado conmoción este caso porque se trata de una figura pública, pero es una situación a la que están expuestos en este caso los venezolanos a diario. Escuchemos. Le hacemos una exigencia a todos los funcionarios de los poderes públicos de Venezuela y en particular del Ejecutivo y el Ministerio del Interior y quienes van a llevar adelante las investigaciones, la absoluta responsabilidad y prudencia. Esto es un evento que, como usted bien ha dicho, lamentable. Nosotros hemos ofrecido nuestras condolencias a los familiares, amigos, compañeros de lucha del diputado Serra, pero insistimos. La situación en Venezuela es muy tensa frente a este evento que claramente fue producto de un acto de violencia sin piedad y cruel como los que se están reproduciendo a lo largo de todo el país. Bien, amigos televidentes, y mientras la diputada Mara Corina Machado llamaba a la cordura a través del programa La Tarde de NTN24, a través de su cuenta en Twitter, en este caso el ex presidente de Colombia y actual secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, Ernesto Samper, hizo eco en este caso del discurso controversial que dio el presidente Nicolás Maduro en la capilla ardiente en homenaje al diputado. Robert Serra dijo que lo ocurrido, que este caso es una clara evidencia de la infiltración del paramilitarismo colombiano en Venezuela. Asesinato del joven diputado Robert Serra en Venezuela es una preocupante señal de infiltración del paramilitarismo colombiano. Bien, amigos televidentes, sí, por supuesto, esta noticia, el caso de Robert Serra continúa la investigación por parte de las autoridades. Comienza a decirse de manera extraoficial que los videos que recogieron ambas cámaras, dos que estaban en la parte de la periferia de la vivienda, pues no aparecen. Sin embargo, las autoridades, como ya dijo el presidente Nicolás Maduro, podrían estar cerca de atrapar a los responsables de esta muerte. Este presupuesto continúa la capilla ardiente el día de hoy en el salón elíptico o salón protocolar del Palacio Federal Legislativo en homenaje al diputado Robert Serra y, por supuesto, los seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela a las puertas de esta instalación legislativa para darle el último adiós al diputado. Se ha suspendido, en este caso, el acto político y proselitista de la Mesa de la Unidad Democrática convocado para este fin de semana. Lo mismo tenemos entendido ahora el gobierno que había convocado a una manifestación en apoyo y en memoria del fallecido presidente Hugo Chávez. Hasta aquí el reporte desde Caracas. Yo me voy a despedir diciéndoles a todos un feliz día, un feliz fin de semana para ustedes, Ruth Jesús. Fue un placer ser hasta la próxima. Un placer para nosotros también escucharte, Carlos, con ese reporte. Gracias por actualizarnos lo que sucede en Caracas. Benito.